Música Una de las empresas importantes de Michoacán, como es Álamos Seguros, destaca por ser socialmente responsable y una compañía donde todos sus empleados y socios aportan a causas nobles como la del Teletón, que este próximo viernes arranca con su colecta. Somos socialmente responsables como Álamos Seguros y desde inicio, de los 23 socios comerciales de MedLife, nos sentimos orgullosos porque somos uno de los socios que más ha aportado toda la familia Álamos, incluyendo fuerza de ventas, administrativos, todos damos ahora sí que nuestra aportación. Álamos Seguros, socia de MedLife, compañía líder de seguros a nivel mundial, tiene 10 años en Michoacán y se suma a otras causas sociales como la educación. Está lo que te digo que es LASOS, que es una fundación para apoyo a la educación, para las escuelas que requieran algún apoyo dentro de Michoacán. Está también lo que es risaterapia, viene siendo lo que es el Teletón, que es también importante. Elena Millán, subdirectora comercial del negocio individual público en Álamos Seguros, invitó a sumarse a esta causa loable para los niños y sus familias. Es una causa en donde yo creo que debemos de sumarnos, uno nunca sabe cuándo puedan suceder las cosas y qué mejor que ahorita que el CRIT 21 que acaban de inaugurar aquí en Michoacán, pues ahora sí que nos dé todas las fortalezas y herramientas para poder apoyar a estos niños. Directivos, administrativos, encargados de ventas y todos los involucrados en la empresa Álamos Seguros aportan a esta colecta que arranca el próximo viernes 29 y tiene el propósito de aumentar su aportación como cada año. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.